Tú, Riquiño, tú lo que estás es forradinho. Buenas noches a todos, bienvenidos. La inflación baja y alcanza cifras de 2021. España se convierte así en la primera vez. El presidente Sánchez ha sacado pecho por estos buenos datos económicos. Como hemos visto, Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a no derogar aquello que funciona. Lo ha hecho, como hemos dicho, desde Brubien. Hoy Alberto Núñez Feijo ha negado que un ejecutivo presidido por él fuera a hacer tal cosa. Y hoy hemos conocido la fecha de un nuevo debate. Tras el cara a cara que tendrá lugar el próximo 10 de julio entre Sánchez y Feijo aquí en A3 Media. Ha rechazado participar porque sigue insistiendo en celebrar un debate A7 que incluya a las fuerzas nacionalistas. Así ha justificado Alberto Núñez Feijo que este último formato es el adecuado. Que también ha estado marcada por la entrevista de ayer a Alberto Núñez Feijo en El Hormiguero. Una entrevista en la que el líder de la ley del aborto, Feijo, se mostró partidario de que las menores de 18 años tengan que contar con el consentimiento de los padres o con el de un juez para interrumpir su embarazo.